Ten fe, no te hundirás. Te estoy probando con cosas pequeñas para entregarte cosas grandes. Tu sufrimiento lo conozco, tu dolor entiendo. En medio de tu desesperación está mi espíritu consolando tu alma, saciando tu corazón sediento. A veces crees que no estoy, que me he alejado, que no quiero hablar contigo, que estoy enojado. Pero piensa, ¿tú crees que todo lo que hemos caminado juntos ha sido en vano? ¿Tú crees que todas las bendiciones que te he dado están perdidas? Todo lo que te he dado es muy valioso. Mis palabras son diamantes. Tus bendiciones son semillas. Algunas caerán a tierra y parecerá que mueren, pero han de germinar y crecerán en árboles frondosos que traerán mucho fruto para ti y tu familia. Por eso te digo ahora, descansa, toma mi paz, llénate de paciencia. Estás en el jardín de mi presencia, donde lo que está en tus manos crece, se multiplicará y se acabará tu llanto. Terminarán todas tus carencias. Todo lo que necesitas en tu hogar se llenará abundantemente. Solo espera y dale tiempo al proceso. Si estás llorando por esa semilla que piensas que está muerta, llora entonces, pero de alegría, porque pronto, por mi poder, verás como desde la tierra fértil de tus oraciones nacerá la bendición más grande que traerá mucha prosperidad a ti y a todos los que amas. Se convertirá en un testimonio para las naciones. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. No tengas miedo. Yo te defenderé del mal. Yo estaba ahí esa primera vez que tus lágrimas mojaron tus mejillas, cuando persiguiendo un sueño caíste, lacerando tus rodillas, cuando azotaron tu alma con la crueldad de las palabras y con el hierro del desprecio marcaron tu primera era herida. Tuve la dicha de verte crecer, de admirar la fuerza que mostraste ante el dolor y que enfrentando el mundo, nada te pudo vencer, ni aún la falta de cariño, ni aún la falta de amor o el que nadie entendiese el lenguaje de tu corazón. quiero que sepas que siempre estuve ahí levantando tus brazos, buscando hacerte feliz, guardando siempre tus pasos, alumbrando tu camino, enviándote a mil pajarillos para que te hiciesen reír. Este día estoy muy orgulloso de ti, mírate cómo has crecido, el mundo no te doblegó, el sufrimiento te ha fortalecido, y si aún la lucha es dura y con furia enardecidos se levantasen contra ti, los implacables enemigos, ya no eres el niño que llora, eres un vencedor valiente, tu fe es pura y valiosa, ya no tendrás temor, tu corazón es sanado, tu espíritu es fortalecido, de mil peligros te he librado, porque pase lo que pase, sea cual sea la lucha, aún estoy aquí y en mi mano te llevo, fuiste, eres y serás por toda la eternidad mi hijo amado, espero que lo entiendas y siempre te puedes acordar, sobre todo en esos tiempos cuando las emociones se confunden y los sentimientos parecen secarse por tanta soledad, no olvides que nunca nadie te amará como yo, me acuerdo de ti, pienso en ti eternamente y puedes llamarme siempre que me necesites, porque siempre estaré listo para levantarte una vez más y demostrarte a ti y al universo entero cuanto yo te amo, amén. Gracias por ver el video